¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues me han preguntado mucho, me han pedido mucho que repite el tag de la bolsa. Porque el último que hice, pues lo hice cuando estaba estrenando mi canal, que ya van a ser siete años. Y no se me ha olvidado que les dije que les tengo una sorpresa este año para la renovación de mi canal. Así que espérenla, todavía se está cocinando. Pero bueno, vámonos con el tag de la bolsa siete años después. Mi veintiúnica bolsa de marcas. Por eso no la cambio, porque es la única. Y voy a sacar todo lo que traiga. Bien. Me regalaron en el teatro este peluchito. ¿Ya conocen a Chispita? Es que Chispita es la perrita de Salva. Ven. Sí. Bueno, no necesito subirla porque pego unos brincos como de cirquera. Yo creo que si la entrenara, seguro haría algunos trucos. Miren. Chispa. 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 No, dámelo. Ya no me van a querer regalar nada. Dámelo. Lo voy a poner con mis muñecas del Dr. Simi. Mi cajita. Porque me bajó. Sería un extraterrestre si no me pasaran estas cosas, ¿verdad? Ja, ja, ja. Mmm. O mi oprazol. Ja, ja, ja. Ya llegué a la edad de los nuncas. Siempre uno en la bolsa. Ay, miren, esta es mi nueva adquisición. Son como los cubiertos de mis hijos, pero estos son para mí. Con eso de que de la tele corro al radio, corro al ensayo de teatro, corro al, o sea, entonces, no sé ni dónde voy a comer. Ya me ha pasado que pido de comer y no me traen cubiertos. Entonces, ya traigo mis cubiertos en la bolsa. Mira, no he sacado esta fotito con regalo. Esta es de Ricardo, según yo. De Ricardo Quesada, que me fue a ver, mira. Me fue a ver. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Qué padre. Gracias por ir al estreno del teatro. Y mira, un maquillaje. A ver. Ay, qué bonitas sombras. Muchas gracias. Muah. Muchas, muchas gracias, Ricardo. Mis pestañitas. Estas que están muy de moda de Mink. Buenísimas. Sirven para muchas puestas. Brillo del pelo para la tele, para el teatro. Ya también lo traigo en la bolsa. Mi chicle saboruba. Mmm, mmm, mmm. Porque como hablo y hablo y hablo todo el día, pues me gusta oler bien. Desinfectante de manos. Unos acordeones que había puesto para el teatro, pero ya logré, logré tener estos ensayos que no habíamos podido tener porque mi estreno era poquito después. Nos comimos una semana de ensayos, entonces, este, pues tuvimos que apoyarnos de otros recursos. Pero ya. Ya los quitamos. Estos también para el aliento. Estos no los he abierto, por ejemplo. Otras pestañitas. Estas las uso para la tele, que son más pequeñas. Ay, mis pastillas. Nunca me duele nada, pero lo que sí me dan son cólicos. Entonces estas siempre las traigo por lo que sea. Y también si me da algún golpe, si me llega a doler la cabeza, que es rarísimo que me llegue a doler, pero me sacan del apuro. Mis audífonos, en forma de Minion, los tengo que cargar, por cierto. No los he cargado. No he tenido ni tiempo. No he tenido tiempo. Peine, pues para el retoque rápido. Lima, porque mis uñas son muy delgaditas y se me quiebran, entonces va a tenerlas limaditas. Afrin, porque, híjole, con esta resequedad de la Ciudad de México, la verdad es que yo sí lo necesito mucho, si no se me hacen como unas costras internas horribles y salvita salió igual que yo. Esmalte de uñas, porque según yo, mi personaje de Laura, en la obra de 2.22, pues no llevaría este color de uñas, pero no me dio tiempo de pintármelas. Así que lo eché en mi bolsa para hacerlo antes de la función. Ah, mi contour, mis brillitos, este que ahora se usa así un puntito en la nariz y así un puntito acá. Aquí los traigo. Luz, pero ahorita no he cargado nada, estoy segura que no trae pila. Luz para el celular, luz para la selfie. Sí, sí, no, no está cargado. Ay, te digo, cargo cosas y cuando las quiero usar no traen ni pila. Ligas de pelo, pero, ay, esto, salva, tengo una cosa de tu tenis. Esto es de los tenis de salva, que hacen mi bolsa. Ligas para el pelo, que siempre las ando perdiendo, así voy por la vida perdiéndolas. Y siempre se necesitan. Toallitas húmedas, que también siempre se necesitan, o si, pues, pido de comer de repente ya la toallita húmeda o el desinfectante. Híjole, este ya se me hizo polvo. Estos snacks, que son amaranto para el chocolate, uy, están deliciosos. Entonces, cuando me agarra las prisas y no como, como después, pues me los echo. Mi pinza del pelo. Ay, ay, se enredó, se enredó. Pinza del pelo. Doricina Flam, porque luego me pongo ronco por hablar tanto todo el día. Ahora mi trabajo es de hablar y de hablar y de hablar todo el día. En la mañana tele, luego dos horas de radio, luego, pues, toda la tarde ensayando teatro. Son textos. Entonces, cualquier cosa que me empiece a sentir inflamada, mi Doricina Flam. Recetada por mi otorrino. Nunca se autorreceten. Una tarjeta de maestro Paco Plomero. Se los recomiendo. Mi libretita para anotar. Yo sigo trayendo libretita, pluma y papel. Mi papá me decía, más vale una tenue tinta que una brillante memoria. Mis descuentos del Moshi Moshi, ¿por qué no? Soy cliente frecuente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, con esto estaba marcando yo mi libreto de 2.22 y no terminé, por eso los traigo en la bolsa. Se los voy a voltear. O sea, todavía no vamos ni en la mitad. No vamos ni en la mitad. Pasadores, porque, pues sí, entre la tele, el radio y que todo es ya, 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 o sea, pues en la bolsa. Otra lima, porque esta, ah, esta ya la tengo que tirar. Esta ya no tiene, no, esta ya. Audífonos, porque cuando no tengo cargados estos, pues uso estos. Entonces, mis lentes del Walgreens. Ya empieza la vista cansada ya. Los cuarentas. Están un poco sucios. Pero cualquier cosa, sacan del apuro. Este es maquillaje, así para un retoque rápido. Y además tiene filtro solar. Me encantó. Me encantó, apenas lo descubrí. Estas son mis vitaminas que me tomo diario todas las mañanas. Soy de lo peor. Mandé a comprar un pastillero y no he tenido tiempo para organizar mi pastillero de la semana. Déjame entrárselos. Miren. Aquí está mi pastillero. Soy de la idea, o sea, a mí no me gusta sacar la pastilla de esto porque, pues, siento que les van a entrar bacterias, no sé. Pero lo puedo guardar ahí. Mira, esto es uno de los pendientes que tengo. Hacer mi pastillero. Miren, tengo, es que uno es más amarillo y el otro es más cobre. Este es el que más uso, evidentemente. Me gusta mucho. Plumas, tarjetas. Ya no uso cartera, ya. ¿Qué dice? Bálsamo humectante con aceite. Rosa, mosqueta y romero. Crema de manos. No usaba crema de manos porque la verdad me sudan un poco, pero ya vi que se me ven resecas. Entonces ya, estoy empezando a usar. Otro barniz, porque pensé que no había metido uno. Si se fijan, son casi del mismo color. Además, ¿para qué quiero dos barnices? Entonces, como empiezo a traer dos de todo, acaba una bolsa así inflada, pesada, gotitas para los ojos, para cuando me arden o cuando los siento resecos. Como ya no uso cartera, este es mi monedero. ¡Qué bárbara! Como si no tuviera un monedero. ¿Qué? Mi monedero. Soy un caso perdido. Lo sé, lo sé, mis capullos, mis marianochos. Se aceptan monederos si me quieren dar un detalle. Otro maquillaje. Este me lo regaló la doctora Zaret. Está muy bueno también. Miren, este está nuevo. Cepillo de dientes con pelos de Mariana. ¡Qué bárbara! Mi amor, te pido un favor. ¿Te acuerdas los que traje para los cepillos? Ahí en la barrita de mi cuarto está el mío. ¿Me lo pasas? Para eso lo compré. Vean lo que acabo de comprar, que está muy bueno. Porque, pues, sí. Sí. En lugar de estar trayendo... O sea, ¿para qué traigo esto en mi bolsa? O sea, sí es una cinta métrica. ¡Ah! Ya me acordé. Es que luego me dicen, Mariana, ¿pasan tus medidas para el vestuario? No sé qué. Entonces, me encontré uno chiquito. Se me hizo gracioso y pues lo traigo en la bolsa. Así como, miren, es llavero además. Pero está pesado, ¿eh? Trae una cinta métrica por si me faltaba algo, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, miren! Otros audí... Estos se salieron de acá. Les traigo dos normalmente. ¡Qué bárbara! Bueno, ahorita, ahorita los desenredo. Una nota de mis tacos de bistec. El otro día no me dio tiempo de comer. Cremita de ojos. Esta me la pongo, la traigo en la bolsa porque me la pongo de camino de mi casa a grupo imagen antes de sale el sol. Entonces, me pongo mi cremita de los ojos y listo. Carmex, que en esta ciudad siempre hace falta. Se nos reseca todo hasta la conciencia. Gloss, de la boca. Ya sé que esto está muy mal. Miren todos los que traigo. Babe, babe. O sea, de todos los colores, sabores, pruebo uno y entonces abro el otro, pruebo el otro y nunca lo sa... Bueno, ya. Lo sacamos. Ya. Voy a dejar el babe. Lo prometo. Otro más. Otro más. ¡Qué bárbara, Mariana! Un rosa porque luego siempre uso como tonos más tenues y me ha pasado que para sale el sol quiero un rosa más brillante y no, entonces me lo eché a la bolsa y este lo he usado últimamente para el programa. Una pulsera. Se me va a rayar mi pulsera. Me la voy a poner, miren. Si es que luego llego o me cambio de ropa y digo, no, pues esto no quiero que se me pierda o que... o no va con lo que traigo ahorita y lo acecho así. Luego no reviso la bolsa y no la saco. Compré estos, compré uno para cada uno. Este es el de Valentina pero como ya sé que he hecho las cosas a la bolsa dije, ¡guau! Es la solución a todos mis problemas. Y así, ya lo echan a la bolsa, queda protegido. Tan, tan. Mi cargador que por supuesto ya no trae pila, lo tengo que poner a cargar. Mi otro cargador porque... porque el otro cargador no es para este. Entonces, mis hijos usan uno y yo uso el otro. Que... Ah, este sí está cargado. ¡Bendito! Sí, ese no lo descargué ayer. Miren, por si me hacía falta uno, traigo dos. Les digo. Y traigo dos limas. Bueno, tres porque ya saqué una pero son tres. Otro, otro barniz. Ya, ya casi acabamos. Otro desinfectante de manos. Plumas. Este, no. Este es labial. Pluma. Una lima chiquita. O sea, ya van cuatro o cinco limas de mis vitaminas. Otro paquetito de toallitas húmedas. Cable. Cable. Traía un estuchito. No sé dónde quedó. Ah, aquí está. Y se le salieron las brochas. Ya las acabo de encontrar. Todavía faltan tres brochitas más. Se me perdieron aquí adentro de la bolsa. Uno, dos, tres, cuatro. Otro cable que no sé de qué es. Ferricol. Yo lo tomo porque trae abajo el hierro. Uno más de uñas. Probióticos. Mi pastita de dientes. Ah, esto es un clip para ponerle la luz al celular. Otra luz que no traigo en la bolsa entonces la voy a sacar. Estos son gotitas de ojo. Y encontramos las tres brochas. ¡Eh! Y ahorita les voy a enseñar. Ya casi no queda nada en la bolsa. Ya casi lo logramos. Ya ves por qué le decimos bolsa infinita, mamá. La bolsa infinita, mi amor. Totalmente. Ya tengo mi kit completo. Así con esto me pongo esto, me pongo mi contour, me pongo el polvito mate este que trae hasta filtro solar. Y miren, ahora sí, en realidad ya acabamos. Quedan tres cositas. Otra lima, ligas, ligas, uno más para mis días. Un anillo. Ahorita me lo pongo. Son unas notas, esto es basura. Una cartita que me dieron ahora que estrené en el teatro. ¡Ay! Este es de la suerte, este lo voy a poner con una cadenita. Y ahora sí, ya. Bolsa vacía, solo queda basura. Me va a servir para darle una limpiada ahorita con un trapo. Sí, claro, está manchada, vean. Pues sí, algo se me cayó y se abrió acá y tiene rosa, tiene pedacitos de uno de estos que sí se me abrió, que lo guardé medio mordido y pues se me... Y pues tan tan. Hemos acabado con la bolsa infinita, señoras y señores. Hoy no traje, me sorprende porque siempre traigo carritos, calcetines de mis hijos, paletas chupadas. Ajá. Hoy me faltó. Eso es que he estado yendo y viniendo a... O sea, sí, he tenido los días muy llenos, hemos hecho pocas actividades en las tardes porque he estado en ensayos de teatro, pero bueno, no importa, podemos repetir el tag de la bolsa ahora que sea verano y que tengamos a los niños en casa para ver cómo me va con esos asuntos. Mis capullos, mis marianochos, a ver, de todo esto que traigo yo en mi bolsa, ¿cuáles son las cosas que ustedes consideran que sí serían absolutamente necesarias? De entrada voy a cambiar mi bolsa a una de la mitad de tamaño para forzarme a no cargar una pañalera llena de cosas inútiles. Ajá. Y voy a volver a hacer mi bolsita eligiendo un producto de cada uno. ¿Para qué traigo cuatro barnices, dos humectantes de nariz, peluche, o sea, dos desinfectantes, cinta métrica, dos pesta... O sea, no, no, no. Soy un caos, lo sé, lo sé, soy un caos. Escríbanme aquí en los comentarios que consideran que sí es lo básico indispensable. Y voy a volver a hacer mi bolsa. Mis capullos, les mando un beso. Nos vemos el próximo martes. Adiós.